Hola, muy buenas tardes. Bienvenida a toda la familia Inmunotech que se está conectando en este momento a este maravilloso panel de la experiencia, donde vamos a tener historias muy contundentes, de personas muy exitosas. Todas las personas que van a participar esta tarde son íconos para Inmunotech en redes de mercadeo y a nivel mundial. Así que, pues les damos la bienvenida. Se van a estar conectando personas de diferentes países, con diferentes horarios. Así que buenas tardes, buenas noches. Y bueno, pues el día de hoy tenemos, como les decía, un gran panel. Y vamos a iniciar con una persona que es un ser de luz, como ella dice. Es una persona que todos queremos mucho, quienes ya la conocemos. Es todo entusiasmo, toda energía y positivismo. Y pues me gustaría mucho que estuviera ya disponible nuestra queridísima Fidelia Ruiz para que podamos iniciar con este gran programa. ¿Ya estás por ahí, Fide? Sí, aquí me encuentro. Buenas tardes a todos. Pues mira, Fide, la verdad, los que te conocemos, te amamos, lo sabes. Gracias. Hoy quisiera hacerte una pregunta, quisiera que nos compartieras el cómo es que tú arrancas Inmunotech. Y según tu experiencia, ¿en qué beneficia a una persona de juventud acumulada como somos nosotros a desarrollar el proyecto de Inmunotech? ¿En qué lo puede beneficiar? ¿Qué es lo que tú opinas de esto? ¿Cuál es tu experiencia, mi querida Fidelia? Bueno, mi experiencia es una experiencia muy, muy, muy hermosa, porque yo inicio este gran proyecto, porque Dios me puso en este camino, me puso a Rosofelia, entonces estaba atravesando por una situación muy difícil, mi marido había muerto y yo hice un muy mal negocio, muy mal negocio, y mi patrimonio desapareció totalmente, aparte de que la pérdida de mi esposo, y entonces me quedo sin dinero, sin nada, pierdo casa, pierdo todo, todo lo que yo tenía en ese entonces. Entonces, Rosofelia me invita a este gran proyecto, e inicio con ella, inicio en este gran proyecto llamado Inmunotech. Entonces, vendí lo único que tenía, una campana tibetana, porque yo quería ingresar en ese mismo mes de septiembre que arrancaba Inmunotech. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tenemos fe en lo que no vemos, y yo estaba bien segura que iba a haber un cambio en mi vida, yo ya lo esperaba, ya que estuve haciendo mucho tiempo oración, les debo de confesar, esa es la verdad. Y entonces, inicio este gran proyecto, y lo primero que me sucede es que yo tenía una depresión de años, y no me había dado cuenta, no tenía de esos de trabajar. Fue lo primero que me pasó a mí con Inmunotech. Yo digo, y siempre, que este cambio a Inmunotech me iba a cambiar la vida para siempre, porque ahora, ya ves que yo digo que maduramos con los años, no con los años. Y yo, mi mejor época ha sido ahora que entré yo aquí a este gran proyecto de vida llamado Inmunotech. Y por la experiencia que tengo en ese aspecto, sé que mucha gente de mi edad, de mi edad, está atorada en ese camino. Ahí se les acaba el camino, y ya no hayan qué hacer. Y yo, gracias a Dios, al doctor Pelayo, y a Rosa Ofelia, a Carmen, que son mis patrocinadores, porque yo tengo tres patrocinadores, y todos ustedes los platinos, que no los sueltan a uno de la mano y le ayudan a uno a cada paso, porque somos una unidad de vida y de proyecto. Entonces, las personas de mi edad tenemos esa gran puerta de luz que se abre para todos nosotros. Yo quiero decirles que yo, lo primero que tiene uno, tiene uno libertad física, mental y libertad financiera, porque ya uno no depende absolutamente de nadie, solamente de Dios y de Inmunotech. Cuando uno escucha y camina para no oír las cadenas que trae uno de todo lo que viene uno arrastrando, no escuchas el ruido de las cadenas cuando tú caminas. Y si tú caminas en un camino lleno de luz, llamado Inmunotech, eso es todo, Arnulfo. Eso es lo que le pasó a Fidel y a Ruiz. Y quiero decirles que una persona de mi edad, yo me caí, me fracturé las rodillas y me operaron. Las dos rodillas juntas duré un año en mi casa con el teléfono y yo ganando más de 7 mil dólares mensuales, que fue lo que me sostuvo durante un año. Si no me hubiera encontrado yo este camino de luz llamado Inmunotech, ¿qué hubiera sido de Fidel y a Ruiz? Entonces, eso es la experiencia que yo tengo que darles a todos ustedes y a toda la gente que nos escuchan. Inmunotech es un cambio de vida, es un proyecto. Las personas de nuestra edad nada más tenemos el hoy, el hoy, para hacer todo y ayudar a la demás gente. Cuando tú ayudas a una persona, quien recibe más eres tú. No, esa es la verdad, esa es Fidel y a Ruiz. Por eso es ese cambio tan grande que Dios me ha dado. Y soy muy feliz. ¿Qué más quiero? La felicidad, la libertad económica, la libertad interna, que eso es lo más valioso que tenemos. Y solamente en Inmunotech lo conseguimos con todos los amigos que tenemos, que son todos ustedes, que todos vamos unidos y tomados de la mano. Esa es Fidel y a Ruiz. ¿Alguna otra cosa quieren que les diga? Porque toda la tarde sigo, toda la tarde tengo mucho que compartir. Y la verdad es que tu historia es extraordinaria, nos podríamos pasar horas escuchándote, muy inspiradora. Y pues de verdad yo les pido que le demos un aplauso a nuestra querida Fidelia por esta gran participación. De verdad, te amamos Fidelia. Eres una mujer de luz, eres un ser de luz, como tú lo dices. Y bueno, pues vamos a continuar con las participaciones. Quiero decirles que hace aproximadamente año y medio arrancamos en un país grandioso, como son nuestros hermanos colombianos. Y de pronto se empezaron a escuchar grandes historias. Y una de ellas de una persona que venía rápido y que llegó a su diamante. Y ahora ya es diamante ejecutivo, al igual que Fidelia. Y me encantaría, si estás ahí, Silvia Venegas, que nos diga si ya estás lista. Sí, aquí estoy. Excelente. Buenas noches para todos. Muy buenas noches, Silvia. Tú nos comentaste de que había por ahí una gran inspiración que te motivó a ti a realizar el proyecto. Y me gustaría mucho que nos platicaras esa parte. ¿Cuál fue esa fuente de inspiración que te determinó a realizar el proyecto y a caminar rápido para ir por tus rangos? Que estoy seguro que muy pronto va a llegar tu platino. Mi querida Silvia, te escuchamos. Compártenos esa parte de tu historia. Muchísimas gracias. Y maravilloso lo que me dices del platino. Me encanta. Bien, cuando yo conocí esta empresa, la verdad, yo no quería ser multinivel. Por muchas razones. La persona que tuve yo el privilegio que me contara esta empresa fue el doctor Ricardo García Pelayo. Se imaginan todas las personas que lo conocemos, el privilegio tan grande que tuve. Estábamos cuatro personas y él nos explicó el producto. Yo sentí al escuchar la explicación del producto que definitivamente este producto era una bendición para la humanidad. Pero le dije al doctor Pelayo, yo no quiero hacer multinivel. Están pasando cosas acá en Colombia que no me motivan. Y él me dio una respuesta muy contundente. Le dijo, sí, eso está pasando no solamente en Colombia, en muchos países. También en México. Pero nosotros llevamos ocho años batiendo todos los récords en México. Porque esta empresa lleva a las personas a ganar dinero y las personas ganando no se van. Esto fue realmente, fueron palabras muy contundentes que no solamente a mí, sino a otras tres personas que estaban conmigo nos encantaron. Pero luego venía la presentación del proyecto y, por supuesto, estuvimos ahí. Y la verdad, la felicidad nos inundó cuando, a pesar de no entender el plan, sí entendimos que realmente la empresa pagaba muy bien. Con estas dos cosas, yo emprendí este proyecto. Pero lo emprendí con tal alegría y con tal impulso que realmente en el primer mes me pude calificar a plata. No supe que era plata, la verdad, pero el cheque me encantó. Porque realmente fue un cheque para una persona que empieza de dos millones setecientos ochenta mil pesos en Colombia. Es muy buen dinero. Bueno, en diciembre no trabajé porque, bueno, porque era diciembre, trabajé un poquito los primeros quince días. Y por lo tanto, no esperaba recibir cheque. En enero sí empecé fuertemente y cuando vi el cheque que me llegó, no entendía. Yo lo celebré muchísimo porque no lo esperaba. Era también de tres millones de pesos. Y ahí, en realidad, empecé con fuerza a trabajar con el entusiasmo de mi equipo, que también fui formando un equipo muy interesante, con muchas ganas y con mucha alegría. Y en ese mes recalifiqué plata y salí de oro. Todavía no entendía bien esto. Solamente entendía y veía que ganaba. Y el producto lo consideraba una bendición de Dios. Finalmente, en marzo, recalifico el oro y termino de diamante. Pero ahí sí me di cuenta porque nuestra gerente me llamó y me dijo, Silvia, ¿te estás dando cuenta que ya estás a un punto de llegar a diamante? Bueno, eso fue una emoción para mí que no estaba esperando. Y efectivamente, en marzo llegué a diamante. Y además les cuento que fue para mí algo muy interesante ir a Bogotá, conocer personalmente a nuestro, a Mauricio Mesaín, que nos impactó mucho, a Connie, que todos conocemos, la grandeza, el espíritu y la alegría que ella maneja. Todo esto me empoderó muchísimo. Aparte, quiero decir que el equipo para mí es fundamental. El trabajo que hacemos, la alegría con que lo hacemos, las ganas que tenemos. Quiero contarles que ahora, en esta cuarentena, yo cumplí mis 70 años. Muy feliz, la verdad, porque yo creo que cada año que uno cumple, hay que celebrarlo y hay que celebrarlo con alegría. Y tomamos la decisión el equipo, quiero contarles de todas maneras, de hacer un trabajo muy interesante todos los días en la mañana, muy temprano. Todo esto nos ha llevado con gran alegría, no solamente a mí, sino a muchas personas de mi equipo a tener rangos, a estar felices y a querer ayudarle a muchas personas a que realmente realicen sus sueños. Yo sueño, sueño y lo tengo muy presente el día que pueda tener a un grupo de mujeres, cabezas de familia, haciendo este proyecto, realizando sus sueños, atendiendo a sus hijos como se merecen. De todas maneras, quiero terminar diciendo que me siento feliz, muy feliz, de haber conocido esta empresa, Inmonotec, de hacer parte de ella, y cada día mis sueños se ponen más grandes y mis ganas apoyan mis sueños. Excelente, Silvia, qué mensaje de verdad tan impactante. Tu historia ha hecho que muchas personas, no nada más de edad avanzada, de 60 o más, sino muchos jóvenes tomen esto como un reto, porque la verdad, tu ejemplo, tu historia, al igual de cada uno de los participantes, es grandiosa. Así que un aplauso fuerte también, por favor, para mi querida Silvia. Y pues continuamos con esta playa de gente exitosa. Y pues ahora nos vamos desde Colombia, desde Bogotá, nos vamos a rezar a México, a la Blanca Mérida, a la hermana República de Yucatán, donde tenemos a una queridísima líder que ha hecho también una gran historia. Es una persona que viene de familia de empresarios, que bien pudo no haber hecho este negocio y tenía una calidad de vida extraordinaria. Sin embargo, decidió hacer el negocio. ¿Estás ahí, Blanquita? Sí, aquí estoy, Arnufo. Qué gusto verte, Blanquita, tan guapa como siempre, con esa sonrisa. Gracias. Quisiera que me dijeras, ¿por qué iniciaste este negocio sin haber tenido una necesidad económica, ni experiencia previa en redes, y cómo lo hiciste para hacerlo de manera tan exitosa? Quiero que nos compartas esa parte, por favor, Blanquita. Claro que sí. Primero, buenas tardes a mi Inmunotech, todos los que están conectados. Realmente, Arnufo, como dices tú, económicamente no lo necesitaba. Yo había enviudado un año atrás, antes de conocer Inmunotech. Había quedado muy lesionada, con problemas de salud. Como podrán poner una foto mía, si está ahí, donde cuando yo empiezo a tomar Inmunocal, realmente a mi vida llega en un momento preciso y perfecto, porque los tiempos de Dios son perfectos. Si hubiera llegado antes, yo no hubiera podido desarrollar ese proyecto. Pero llega Rodrigo, me trae Inmunocal, yo estaba atravesando, pero muchos, muchos retos de salud. Ya los doctores no sabían qué hacer conmigo. Y no quise, le dije que eran tonterías, lo mandé al pobre por un tubo. O sea, y me decía, mamá, que esto te va a ayudar. Al fin me dijo, mamá, investigalo si no quieres. Me di la oportunidad, investigué, créanme que convencerme de Inmunocal fue inmediato, porque la ciencia nos respalda, porque tenemos tantos respaldos clínicos, científicos, etc. Y comencé a tomar Inmunocal en el mes de diciembre, yo recuerdo, con las cajas que me llevó Rodrigo. Después de 15 días, yo solo puedo decirles algo, mi vida se transformó totalmente. A mí Inmunocal, y lo digo con todo el corazón, me cambió la vida. Me volvió a dar la energía. Yo volví a ser la mujer que fui 20 años atrás. Y eso para mí fue un impulso de decir que había mucha gente afuera que necesitaba con urgencia el Inmunocal. Tomé la decisión, no sabía yo nada, yo nunca había trabajado en nada, pero a mí no me importó, porque yo tenía una pasión por compartir el proyecto. Así comenzamos, hablando y hablando y hablando, y a quien yo veía. También quiero decir que me dijeron no, y mi familia me mandó con un tubo, me dijo que salió loca, mis amigas. Hoy les bendigo y les doy gracias, porque eso fortaleció mi carácter y mis ganas de decir voy porque yo voy a ayudar a las personas. El primer mes seguimos hablando Inmunocal, Inmunocal. Como les digo, yo dormía con Inmunocal, despertaba con Inmunocal, comía con Inmunocal y cenaba con Inmunocal. Y fui compartiendo y empezó a crecer debajo de mí. Ahora sí que sin querer, queriendo un equipo de personas. Un equipo de personas que el primer mes a mí me llegó un cheque de 650 dólares. Y me acuerdo que ni sabía. Y le dije, Rodrigo, me depositaron esto en mi cuenta y me dijo, mamá, te pago en Inmunotec. ¿Y de qué? Y Rodrigo me explicaba, ah, no me interesa. O sea, yo sigo hablando y hablando y hablando de Inmunocal, ¿no? Y de verdad fue algo muy bonito, fue algo maravilloso, porque no solo a mí me empezaron a decir, cheques a toda la gente debajo de mí, que eso es lo bonito. Empezó a formarse un equipo maravilloso, un equipo sin experiencia, un equipo de amas de casa que nunca habían trabajado tampoco, ¿sí? Pero que empezaron a ver algo diferente en sus vidas como me pasó a mí. Realmente, yo sí quiero decirles algo a todas las personas. La edad no importa. Yo también, como Silvia, empecé hace cinco años y empecé de 64 años este proyecto. Y al quinto mes yo llegué a Diamante. Obviamente, los cheques de Diamante ya son muy, muy generosos, ¿verdad? Y qué es lo que a mí me pasó de sentirme una persona, una mujer plena, una mujer realizada. Yo escuché una vez decir al doctor Ricardo García Pelayo, la primera vez que yo fui a Guadalajara, que en Inmunotech te ibas a vivir los mejores años de tu vida. Las personas de nuestra edad, que a veces creemos que ya pasaron los mejores años, que ya no servimos para generar, aquí te das cuenta que en Inmunotech todo es posible. Porque no solamente generas para ti, sino que estás dejando, oigan bien todos, un legado a tu familia. Yo hoy me enorgullezco de decir, no es el legado de mi esposo, que va a ser para mis hijos también. Que ya de manera personal, yo les estoy dejando un legado a mis hijos, ¿no? Entonces, el sentirte nuevamente útil. Y otra cosa que es súper importante, Inmunotech une familias. Yo empecé con mi hijo Rodrigo, y después solo uno de mis hijos no está, pero hasta mi nieto es Diamante. Estamos juntos, viajamos juntos, trabajamos juntos, en ningún otro lugar yo hubiera podido tener ese contacto tan grande con mis hijos, poder estar con ellos. Y para mí, el poder ayudar a las personas, el ver que toda mi organización está generando ingresos muy fuertes, con muchos diamantes, oros altísimos, platas, eso para mí no tiene precio. A mí nunca me ha importado cuánto voy a ganar yo. Me importa cuánto va a ganar mi equipo. Lo de uno llega por añadidura. Eso es lo que yo puedo transmitirles a todas las personas que nos están escuchando. No lo piensen, díganles Inmunotech y van a vivir los mejores años de su vida. Soy Blanca Rosa Campos y soy Inmunotech. Guau, qué verdad, de verdad, qué historia tan impactante, Blanquita. Somos testigos los que estamos aquí presentes y muchos de los que están conectados de lo unido de esa familia, del amor que se ve en esa familia. Y de verdad, como tú lo dices, Inmunotech une familias, porque también hemos visto otras que no son tan unidas y el proyecto los une. Así que muchas felicidades y también un aplauso para ti, mi querida Blanquita. Y nos veremos pronto con el favor de Dios. Por lo pronto vamos a continuar porque las experiencias siguen, las historias de éxito. Y ahora nos regresamos, no sé si a la Ciudad de México o a Estados Unidos, porque es una persona junto con su esposa, con Alma Millán, que están por todo el mundo. Y quiero decirles como antecedente, porque hay personas que no lo saben, de la persona que vamos a invitar a que comparta ahorita. Él fue licenciatario de Inmunotech en México y tuvo la nobleza, tuvo la humildad de decir, regreso esa posibilidad de hacer el negocio por mi cuenta para que lo puedan hacer millones de personas. Y quiero también que recibamos con un muy fuerte aplauso a ese ícono de Inmunotech, que es el ingeniero Guillermo Romero. Un aplauso fuerte, por favor, para mi querido ingeniero. Ingeniero, ¿estás ahí? Muchas gracias, muchas gracias. Yo te quiero preguntar algo. Sí, dime. ¿Cómo es que una persona que a veces afuera se siente que por tener una edad avanzada ya su vida terminó y sin embargo a través de Inmunotech se pueden hacer grandes cosas? ¿Cómo una persona puede planear de manera inteligente su futuro a través de Inmunotech sin importar su edad? Si es muy joven, excelente. Si es de edad media, igual. Pero aquellos que nos llega la oportunidad arriba de los 50, 55 años, ¿de qué manera lo podemos hacer de manera inteligente? Bueno, mira, aquí en Inmunotech afortunadamente todos tenemos una historia que contar. La historia de Alma Millán y de Guillermo Romero es muy sencilla. Nosotros éramos empresarios, teníamos nuestra propia empresa. Fuimos invitados a conocer este proyecto allá a las afueras de Montreal, allá en Canadá. Fuimos invitados para conocer esto. ¿Por qué? Porque en ese momento que ya eran más de 20 años, la compañía acababa de iniciar su comercialización. Y ellos habían seleccionado el sistema de redes de mercadeo exclusivamente para Canadá y para los Estados Unidos. Entonces, el otro modelo que tomaron para la operación internacional fue la contratación de licenciatarios, como tú bien lo mencionaste. Entonces, de esa forma fue como nosotros iniciamos este gran proyecto en Inmunotech. Y a través del tiempo, pues, lo regresamos a México. Pero antes fuimos capacitados directamente de la mano del doctor Gustavo Bonos, a quien tuvimos el privilegio de haberlo conocido. Estuvimos con él más de 10 días trabajando principalmente. Alma estuvo mucho con él porque ella tenía que ver todo el aspecto nutricional del producto, toda la ciencia atrás del producto, todos los estudios clínicos. Y a mí me tocó estar trabajando directamente para ver todos los documentos necesarios para hacer una importación legal aquí a México. Porque el producto es fabricado fuera de México. Y para eso se requiere tener una autorización de parte de COFEPRIS porque es un producto para consumo humano. Entonces, regresamos a México y empezamos a juntarnos con gentes que ya estaban en nuestra organización. Había médicos, había nutriólogos, había odontólogos, había de todo tipo de personas. Gentes que tenían deseos de ayudar a otras personas y sobre todo ayudarse a ellos mismos. Y así empezamos a trabajar esto. Para nosotros al principio, recuerden, nosotros no teníamos la plataforma que actualmente tiene la compañía. Tuvimos que desarrollar nuestros propios folletos, nuestros propios sistemas, traducir toda la información al español, etcétera, etcétera. Y fue pasando el tiempo y en el año 2010 la compañía, nos reunimos nuevamente porque la compañía tenía interés en extender sus redes de mercadeo ya con su razón social de Inmunotech México directamente aquí a nuestro país. Entonces, empezó la operación en el 2010, pero realmente Inmunotech México abrió sus puertas para todos ya con su propia estructura, su propio edificio y todo eso en el año 2012. Entonces, nosotros empezamos a trabajar desde el 2010 apoyando fuertemente a todas las líneas que estaban integrando a Inmunotech, que eran líneas que venían estructuradas desde el norte de los Estados Unidos o de Canadá. Y así fue como empezó la operación. ¿Y qué hemos visto? Durante todos estos años hemos visto cómo ha estado creciendo este proyecto. Es un proyecto verdaderamente que lo pueden realizar todas las personas que están a tierna edad, que quieren alcanzar sus sueños rápidamente. Personas de mediana edad también pueden iniciar en estos proyectos porque, como ya se ha mencionado, tú tienes que empezar a construir tu futuro, porque si no, el futuro te va a alcanzar. Y ya cuando te alcanza, pues ya no vas a tener ni las fuerzas ni las energías para arrancarlo. Pero estos proyectos los podemos arrancar a cualquier edad. Y seguramente todos los que estamos en la llamada, de alguna manera ya estamos pensionados o ya hemos dejado de laborar para alguna institución. Pero, sin embargo, nosotros estamos haciendo crecer nuestra pensión, pero de manera personal. Actualmente, con la situación que existe mundialmente, pues todo el mundo está esperando que le manden un salvavidas para salir de esta situación crítica que está viviendo actualmente. Pues aquí tenemos una respuesta para todas las personas, porque la gente busca dos situaciones. Mejorar o recuperar la salud que ha perdido por la causa que haya sido o mejorar o recuperar la salud, pero la del bolsillo. Entonces, esta es una gran oportunidad para todos los que se quieran unir en este proyecto. Y haciendo un gran equipo con el equipo corporativo y con toda esa expansión que tenemos actualmente a 10 países, como ustedes ven en la imagen, Inmunotech está en 10 países. O sea, tú desde México, desde donde tú vivas, en cualquiera de estos países, tú puedes extender tu red y hacerla crecer. Y no tienes que viajar, porque la compañía tiene una superplataforma que nos da toda la información y todo lo que necesitamos para hacer el negocio. Así que la puerta está abierta para todos ustedes. Recuerda, cada vez que tomas una decisión, cambia el futuro. Cada vez que tú tomas una decisión, cambia el futuro. Yo espero que tú que nos estás escuchando por primera vez, tomes una decisión. Habla con la persona que te invitó a esta reunión. Habla con la persona que te ha estado dando seguimiento. Y te aseguro que pronto vas a pertenecer a esta gran familia Inmunotech. Y te aseguro que ahora, en noviembre, juntos vamos a estar divirtiéndonos en Xcaret o juntos vamos a estar divirtiéndonos en Nueva York, donde se van a llevar a cabo los viajes de reconocimiento por el trabajo hecho durante todo el año. Felicidades y muchas gracias por estar en esta llamada. Si tienen alguna pregunta, por favor escriban en el chat y nos vemos muy pronto. Nos vemos por el Zoom o personalmente. Que Dios los bendiga. ¡Wow! ¡Qué extraordinaria historia, Ingeniero! La verdad es que todos deberíamos estar, o todos estamos agradecidos con ustedes, contigo, Ingeniero, con Alma Millán, por esa nobleza de corazón de decir, ok, vamos mejor a compartirlo para que cualquier persona que tenga la determinación pueda cambiar su vida. Y derivado de eso, pues ahora estamos en 10 países y seguramente muy pronto vamos a estar llegando a otros más que hay personas también esperando la oportunidad. Gracias por haber compartido de esa manera, Ingeniero. ¿Qué les puedo decir? Miren, yo arranqué Inmonotec hace aproximadamente 7 años y medio en una situación muy angustiante. Yo había sido ya empresario durante algún tiempo, fui también muchos años banquero, empleado bancario, pero luego me decidí por la iniciativa privada e inicié con una empresa, puse una casa de huéspedes, luego renté un hotel, otras casas de huéspedes. Pero, ¿por qué les platico esto? Porque justamente hace 11 años hubo un evento similar al que estamos viviendo, el famoso H1N1, que también fue una pandemia. Y en aquel momento a mí me quebró en mis negocios. Tenía tres casas de huéspedes, un hotel, una tienda de decoración y regalos, y todos mis negocios se vinieron abajo. Y de esa manera, pues me vi en la necesidad de buscar alguna alternativa. Y gracias a Dios, en ese septiembre de 2012, a través de mi querido patrocinador Javier Rayas, a quien siempre voy a estar agradecido por darme la oportunidad en Inmonotec, conocí de este bendito proyecto y yo no tuve duda, ninguna. Yo supe que aquí estaba mi futuro, que estaba el futuro de mi familia, y de esa manera arranqué. Y cuando tú estás determinado, Dios hace que todo se acomode para que tengas los resultados. Gracias a Dios, el crecimiento fue rápido. Al cuarto mes llegó mi diamante. Al noveno mes llegó el diamante ejecutivo. Se pagaron deudas y muchos otros beneficios. Pero yo quiero que tomemos en cuenta que ahorita muchas personas pueden estar viviendo esa angustia que yo viví también hace 11 años, en el 2009, y que están buscando una oportunidad y que nosotros tenemos la herramienta, tenemos el mensaje poderoso de que con Inmonotec pueden resarcir todos esos males, pueden recuperar su patrimonio, pueden recuperar su situación emocional, crear un futuro con un patrimonio que inclusive es heredable. Hoy en la mañana, de verdad, estaba a punto de bañarme muy temprano, vi mi teléfono y antes de meterme a la regadera, me llamó la atención un video que apareció ahí de un empresario que llorando habla con sus empleados aquí en México y les dice, es lo último que tengo de dinero. Ustedes me dicen si quieren que pague impuestos, seguro social, luz eléctrica, etc. O quieren que eso lo comparta con ustedes porque es la última vez que les puedo pagar. Y les quiero decir que los quiero muchísimo, que no quisiera que hubiera llegado esto, está fuera de nuestras manos, pero esa es la situación. No sabemos si se van a poder abrir esos nuevos tres negocios de restaurantes. Y yo te digo, de verdad, ¿nos podríamos quedar callados con este proyecto? ¿Tendríamos ese valor o esa frialdad para no compartir? Porque pueden haber personas cercanas a ti que son tus seres más queridos, tu familia, tus mejores amigos y muchas personas que por simple solidaridad humana deberíamos de compartirles este proyecto. Así que yo te pido de favor que toques tu corazón y si no es por ti porque estés en una buena situación, hagas lo que cada uno de los panelistas ha dicho, lo que Blanquita compartió. Ella no tenía necesidad económica, tenía un reto de salud, pero decidió compartirlo sin importarle lo que ella podía ganar. Y es cuando este proyecto realmente toma una esencia, una misión de ir y llevar el mensaje. Así que yo te pido de favor que toques tu corazón y que vayas con esas personas cercanas, que no te tardes porque ellos están esperando una oportunidad. No sabemos cuándo se va a reactivar la economía afuera. Aquí está más activa que nunca. Estamos creciendo como nunca y tú puedes tener resultados como nunca en tu vida. Así que ya vamos a continuar. Yo quisiera saber si está por ahí nuestro último ponente de esta tarde, que de verdad es una persona que quiero decirles, yo le debo muchísimo de mi carrera en Inmunotech, porque él ha influido muchísimo con una herramienta poderosa que él tiene. Él siendo médico, exitosísimo. Y yo utilicé su video miles de veces en mis presentaciones, cuando todavía no daba el plan correctamente y aún así después lo seguí manejando porque es súper duplicable utilizar herramientas. Y quiero, estás ahí, mi querido doctor Carlos Mendoza. Muy buenas tardes. Dios los bendiga a todos aquí presente. Doctor, tú sabes, de verdad sabes que los amamos a ti, a tu esposa, que siempre han estado al pendiente de nosotros. Y yo quisiera que nos compartieras a qué edad iniciaste con el proyecto Inmunotech y cuáles son todas esas grandes vivencias. Cómo llegó aquí, quién te lo hizo llegar, por qué confiaste. Son muchas preguntas, pero me gustaría mucho que compartieras. Y les anticipo que al terminar el doctor Carlos Mendoza, vamos a dar por finalizada esta presentación, porque de verdad el mensaje que tiene, al igual que los que ya escuchaste, son poderosos. Te pido de favor que esto lo puedas utilizar como una herramienta de cierre. Cada uno de estos videos lo puedas utilizar como herramienta de cierre cuando es una presentación, porque de verdad son historias muy impactantes. Así que, mi querido doctor, te recibimos con un fuerte aplauso y tú terminas la presentación. Bienvenido, mi querido doctor Carlos Mendoza. Muchas gracias, Abru, fue impactante la vida de todos ustedes, guerreros impresionantes. Y bueno, yo inicio a los 59 años de edad, soy médico cirujano, especialista, y doy gracias a Dios que conocí este proyecto. Cuando yo inicio, estaba pasando la peor historia de mi vida, la peor etapa de mi vida, con deudas, con vicisitudes, con necesidades, tanto que tuve que dejar mi bata de médico para irme a Estados Unidos. Y no iba de vacaciones. Iba a trabajar porque no podía pagar todo lo que debía. Algo parecido a lo que acabas de mencionar tú, Arnold, ahorita. Cuando tú estás en una necesidad, haces lo que sea. Y yo tuve que cambiar mi bata de médico y el estetoscopio por un mandil de mesero. No porque sea vergonzoso, al contrario, dignifica. Yo ya había hecho este oficio cuando era estudiante de medicina. Y cuando estaba en ese lugar, que estaba fuera de mi familia, yo pienso en todas las personas que tienen que irse de su casa, alejados de su familia, de la gente que aman, el no poder dar lo suficiente para el sustento y para el buen vivir de las personas. Es impresionante cómo duele el corazón. Yo estaba alejado de mi familia. Yo lloraba diario allí en Estados Unidos. No estaba de vacaciones. Estaba viviendo una cosa tremenda que a nadie se la deseo. Y yo pienso, ¿quién lo está haciendo ahorita por este tiempo en el que estamos pasando de turbulencia económica, de necesidad de todas las personas, de pérdidas de empleos y demás? Y cuando estaba yo en esa necesidad, yo estaba clamando a Dios. Lloraba diario porque yo no podía ver a mi esposa y a mis hijos. Y cuando mi esposa me colgaba, yo lloraba, como a lo mejor muchas familias ahorita están llorando por la necesidad porque no encuentran la salida. Y doy gracias a Dios que llegó un ángel de luz, un ángel que me hizo una llamada en agosto del 2010, hace nueve años y medio, y que me invitó a que yo participara de este negocio. Y me dijo de esta manera, ¿sabes qué, Carlos? Estamos orando y estamos ayunando para que este proyecto sea un proyecto de bendición. Y ha sido un proyecto de bendición para miles de personas que han encontrado aquí el refugio, que hemos abrazado este proyecto con una intención de bendecir a las personas. Yo doy gracias a Dios por la vida del doctor Ricardo García Pelayo, que Dios lo utilizó para bendecir a esta familia, a este servidor de ustedes. Cuando yo recibo la noticia, yo sabía que venía de Dios porque yo diario clamaba a él. Y si tú estás clamando a Dios ahorita por una oportunidad, esta es la oportunidad que Dios te está mandando. No es una coincidencia, es una diocidencia que Dios tiene para ti especialmente en este tiempo de turbulencia, de necesidad, donde no sabemos un futuro incierto. Mucha gente tiene su futuro que no sabe qué es lo que va a suceder. Mucha gente perdiendo empleo, mucha gente descansando. Yo tomé la decisión de iniciar este proyecto. Cuando el doctor me dice, sabes que este producto es extraordinario, yo ya lo he utilizado, le digo, doctor, ¿de qué se trata este proyecto? Porque yo no estoy aquí por lo del producto, me interesa sacar a mi familia, no estoy viviendo aquí, estoy viviendo un infierno acá, alejado de mi familia y de mis hijos. Y él me dice, es un proyecto de bendición, con un producto maravilloso. Y en ese momento fue cuando yo tomé la determinación de iniciar este negocio a los 59 años, sin dinero, con deudas. Tres perros correteándome, Bancomer, Banamex y HCBC. Dos cajas populares, debiéndole a todo mundo. Y siendo un médico honesto y un buen médico, porque yo estaba dando consulta en Unión de Tula, Jalisco, y a todo mundo le debía ir. De tal manera que si tú le debes a todo mundo, no es una excusa para que tú puedas iniciar este negocio. Yo inicio el negocio y regreso a México. Regreso de Estados Unidos tres meses después, inicio mi negocio y empiezo a ver que el producto es maravilloso, con buenos resultados. Como soy médico y tenía una buena consulta, pues empiezo a iniciar el negocio y veo que el producto tiene un resultado efectivo. Y empiezo a darme cuenta de lo que es el plan de compensación maravilloso. Un plan generoso que puede cambiar tu vida. Yo te voy a decir algo. Cuando estaba yo, que me llega la oportunidad, que el doctor Ricardo me hace una llamada, yo me hice una pregunta a mí mismo. Haciendo lo que estoy haciendo, ¿puedo lograr mis metas y mis sueños y abastecer a mi familia, tenerlos con calidad de vida? Y la contestación fue que no. Yo tenía que hacer un cambio en mi vida, hacer algo diferente, cambiar mi mentalidad, iniciar un proyecto diferente. Y yo te invito a que tú analices esto que te estoy diciendo, porque esto puede ser un proyecto que puede cambiar tu vida. Yo clamaba a Dios desesperadamente por una oportunidad y Dios me la dio. Si tú estás clamando a Dios, esta es la respuesta que tú estás esperando. Y abracé este proyecto fuertemente, puse mi fe y mi corazón en ese proyecto y empecé a abastecer a mi familia. Rápidamente a los 37 días yo fui diamante y después a los 7 meses fui diamante ejecutivo y a los 5 años soy platino, gracias a Dios. Una bendición tremenda porque puedes lograr tus metas y tus sueños y esta es una maravillosa oportunidad. Hemos podido ayudar a miles de personas porque el éxito llegó, porque llegaron a mí personas importantísimas, personas maravillosas, líderes importantes, mejores que yo y empezamos a realizar el negocio juntos, empezamos a ser una familia, empezamos a crear vínculos porque somos una familia, porque Inmunotech une familias, como dice la señora Blanca, porque Inmunotech cambia la vida de las personas. Algo bien importante es que a través de este proyecto hemos podido alcanzar a miles de personas, hemos podido ayudar a miles de personas en su salud y en su economía. Y esto es algo que tú tienes que meditar en tu mente porque en este tiempo de turbulencia esa es la incertidumbre en la que tú puedes, tú que me estás escuchando, fíjate bien, tú que me estás escuchando, no importa la edad que tengas o si eres una persona como nosotros, los que acabas de escuchar, personas que tenemos juventud acumulada, pero que hemos saboreado las mieles del éxito porque hemos puesto nuestra fe y nuestro corazón en este trabajo, porque conocemos que este producto y hemos puesto nuestra fe en Dios, una fe clara, hemos platicado con Dios, le hemos platicado nuestros proyectos y Dios nos ha contestado. ¿Por qué? Porque ya se había orado, ya se había clamado a Dios por este proyecto, lo hicieron muchas personas que doblaron sus rodillas y si tú tienes alguna duda, dobla tu rodilla y vas a ver que Dios te va a contestar que es el lugar al que tú necesitas estar. No importa cómo te veas hoy, no importa que no tengas un peso en la bolsa como cuando yo inicié hace nueve años y medio, te presentamos una oportunidad que puede cambiar tu vida y puedes cambiar la vida de muchas personas con mucha información poderosa, maravillosa que puede cambiar tu vida. En estos momentos, cuando para muchos el futuro es incierto, quiero decirte que hoy es la oportunidad para sacar lo mejor de ti porque tú eres una mujer extraordinaria, un hombre extraordinario y que esta prueba que estamos pasando, ¿por qué esta pandemia tiene fecha de caducidad? y va a sacar lo mejor de ti. Sería bueno que tú te preguntaras la misma pregunta que yo me hice, haciendo lo que haces, ¿vas a salir de donde estás? ¿vas a poder proveer a tu familia? ¿vas a poder lograr tus sueños y tus metas? Es probable que la contestación sea no. Si esos empresarios que tienen economía, que tienen muchos trabajadores, están tambaleantes, atrévete, yo te voy a pedir una cosa, abre tu mente y tu corazón. Si una de estas historias, de estos grandes guerreros, llegó a tu corazón, atrévete a contar, a escribir una nueva historia, un nuevo capítulo en tu vida. Atrévete, conviértete en una persona que inspire, en una persona que lleve esperanza y fe a los demás. Tú te lo mereces, tu familia se lo merece. Hoy tu vida puede cambiar, hoy tu vida puede cambiar si tú tomas una decisión poderosa, si tú te puedes... Yo nunca pensé que tomar esta decisión cambiaría mi vida. Estoy viviendo los mejores años de mi vida. Doy gracias a Dios que puedo jugar fútbol a mis casi 70 años de edad. Que gozo de una buena salud. Que el producto Inmunotec ha cuidado mis finanzas. Que Inmunocal ha cuidado la salud de los míos, de mi grupo fabuloso que tengo y de mi familia. Y también ha cambiado la vida de muchas personas en salud y en economía. Tú conviértete en un canal de bendición que puede transformar las vidas. Que puedes hacer un cambio poderoso. Que puedes bendecir a miles y miles de personas. Atrévete a escribir un nuevo libro. Un capítulo donde no hay vicisitudes. Donde no hay deudas. Donde hay esperanza. Donde la fe priva. Donde puedes hacer un cambio que puede transformar y puedes alcanzar a miles y millones de personas que están ahí afuera necesitando de una oportunidad. De algo que les cambie la vida. Y en tu mano está el poder hacerlo. Dios te bendiga. Contacta a la persona que te invitó. Acuérdate que ayudar y servir da lugar, da valor a tu existir. Dios te bendiga. Soy el doctor Carlos Mendoza Díaz y soy 100% Inmunotec.